Nuestro planteo original fue plantear una serie de caminatas en las cuales íbamos a tener observación de las distintas partes de la reserva y de alguna manera el ambiente en su totalidad. Y a partir de eso, generar espacios para dialogar y charlar distintos aspectos desde los distintos puntos de vista de las distintas carreras. Justamente integrar todo lo que era la parte biológica, dentro de lo que aportábamos más los microbiólogos y los biólogos, y tener todo el contexto geológico para darle esa idea de integralidad de lo que es también la complejidad de un ambiente. Y a partir de eso, en el proceso de las caminatas, generar estos espacios para también discutir y tener las distintas miradas de las distintas carreras. ¿Están pensando en realizar otras actividades similares, algún otro viaje también? Dado la experiencia que tuvimos, realmente el feedback que tuvimos fue sumamente positivo. Nos gustó especialmente lo que fue tanto la organización como la realización de la actividad. Y notamos que hubo una gran predisposición, digamos, tanto a nivel de los que organizamos como tal, y de los chicos que participaron. Y creemos que por lo que nos devolvieron, digamos, en una serie de encuestas que hicimos después, que ha tenido como un aspecto muy positivo, digamos, de trasfondo. Así que nuestra idea es, en la medida de lo posible, hacer justamente lo posible para que se pueda repetir esta experiencia, y a su vez también plantearlo de una manera quizás un poco más pulida, digamos, de lo que íbamos haciendo ahora. Que quiera que no, fue una prueba bastante... bueno, una primera prueba, digamos. No teníamos tampoco mucha idea, pero a partir de lo que hicimos salió bastante bien. Joaquín, por último, te consulta vos también. ¿Qué sentís que te aportó esta experiencia? ¿Y qué le puede aportar también a los chicos que participaron en este viaje? Mira, a mí, a nivel personal, considero que al compartir con otras carreras de, bueno, en este caso de las ciencias más bien biológicas, bueno, ciencias exactas como tal, noto que la amplitud, digamos, de la visión que te da tener contacto con otros profesionales relacionados, digamos, y cómo eso permite la construcción, digamos, de un conocimiento de una manera mucho más integral, es algo que es difícil de explicar, digamos, es algo que prácticamente excede, digamos, no se hace tangible como tal, pero que es sumamente valioso. Y creo que ese tipo de pensamiento llevado a los alumnos, sobre todo más jóvenes, digamos, porque nosotros estamos en el último año, pero que se tengan esos puntos de vista y esas instancias de comunicación, digamos, y de formación de nuevos vínculos en etapas más tempranas de la carrera, creo que es sumamente valioso para la construcción, digamos, de lo que van a ser los futuros profesionales de nuestra sociedad.